Ley de Límites Territoriales El ordenamiento y delimitación territorial de los 125 municipios de Jalisco, ya que en la actualidad, al no existir esta regulación, no existe certeza sobre la jurisdicción entre un municipio y otro, lo cual genera confusión entre los habitantes y propicia conflictos políticos, económicos, sociales, fiscales, censales y legales. ¿En qué consiste? Permitir el ordenamiento, planeación y desarrollo territorial, dejando atrás las limitantes técnicas existentes que desde hace décadas continúan generando conflictos intermunicipales, así con el fin de asignar responsabilidades a cada municipio en puntos sin definición o de conflictos sobre la demarcación territorial municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!